Amigos, si yo me vine aquí a Fenaú, Alta de la Paz A hacer un gaysal para ajustar para un... ¿Está listo? Toda la gente no quiso darme otro tipo Mejor que mire la reacción ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A hacer un gaysal! ¡Estoy ajustado! ¡Papá, regalamos gaysal, papá! ¡Corre, Fores, corre! ¡Estoy tan flexible! ¡No me quaysal! ¡No me quaysal! ¡Vení! ¡Mamá! ¡No me quaysal, mamá! ¡Pregalamos un me quaysal, mamá! ¡Pregalamos un me quaysal, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me quaysal, mamá! ¡Ahí está la ficha! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No, cinco vale! ¡Ay! ¡Pregalame un me quaysal, porque vale eso! ¡Cinco! 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 ¡Pregalame un me quaysal! ¡A ver, si el nado, hijo, un me quaysal, mamá! ¡Vamos, mi quaysal! ¡Vamos, un quaysal! ¡Un quaysal! ¡Juan, contigo, viste! ¡No, no, un quaysal! ¡Uno va a saber! ¡Un quaysal quiero yo! ¿Qué tal? ¡Anda frente a ella, mira! ¡No, un quaysal! ¡Pregalame un quaysal! ¡Sí! ¡Un quaysal! ¡Un quaysal! ¡Por favor! ¡Te voy a sonar! ¡Uno va a saber! ¡Si no me das el permiso de pasar! ¡No tengo pisto! ¡No soy hombre con pisto! ¡Uno, no seas malo! ¡Ah, entonces! ¡Uno, que sá, por favor! ¡Deja de molestar! ¡Yo soy un cortito! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Mama! ¡Dame permiso, por favor! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Mama, en la sá! ¡Mama, en la sá! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Uno, que sá! ¡Oh!